Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy te daré algunas ideas para analizar tu blog. Mi primera recomendación es que lleves una agenda. Yo tuve la suerte de que el año pasado la gente de Balmy me envió una y aquí anoto todas las ideas y todo lo que quiero publicar mi blog. Tengo la costumbre de todos los meses hacer una planificación de qué es lo que voy a publicar todos los días. Y como tengo el blog dividido en secciones, entonces se me hace mucho más fácil. Por ejemplo, todos los domingos son días de estiración, los lunes de uñas, los martes de películas, los miércoles de miércoles mudo, los viernes, días de la serie de conociendo un poco a nuestros bloggers y también los días de videos. Y los sábados son los días del resumen semanal del foro a day de Fat Mom's Day. Los días jueves los tengo algo así como días comodines. Es decir, que son días que puedo publicar una receta, algo de Sigma Beauty, los tips para bloggers que generalmente están en el tercer jueves de cada mes o también post de reciclaje y cosas así. Y las compras que son todos los últimos domingos del mes y los determinados que son generalmente el último día del mes. Para que se te haga más sencillo y divertido, puedes utilizar lapiceros o lápices de colores y así puedes colocar todo por código y guiarte mucho más fácil. Otra cosa que hago mucho es colocar estos post-its sobre mi escritorio con cosas que tengo pendientes. Por ejemplo, aquí tengo pendiente por grabar un tag, por editar y subir un peinado y este que es la lista de hoy. Grabar este video, hacer el post de reciclaje que ya lo hice, que es para mañana y enviar las invitaciones para la serie del blog. Y si estoy haciendo algo más específico, como una reseña, me dejo notitas en sitios estratégicos. En cuanto a mi computadora, tengo una biblioteca completa dedicada al blog. Aquí tengo en estas carpeticas todas y cada una de las entradas, de las 550 y algo de entradas que han sido publicadas hasta ahora, con todas sus imágenes, las fuentes, todo lo que necesito. Y también guardo aquí las fotos del reto diario, la lista de las bloggers de la serie, una que otra foto para el miércoles mudo y algunas otras cositas. En el navegador tengo una carpeta con los marcadores que uso para el blog. Por ejemplo, acá tengo una lista de ideas y tengo enlaces a las páginas que uso para el blog. Por ejemplo, Bloggers para publicar, Youtube, Discus que es lo que uso para manejar los comentarios, el blog como tal, la página Facebook del blog, Flickr que es una de las mejores plataformas para alojarles fotografías, y otras cosas con ideas y herramientas para ayudarme a publicar. Y hablando de Flickr, una muy buena razón para cambiarse es que ahora tienes un terabyte de almacenamiento. Demasiado es fácil. Otra de las herramientas que uso muchísimo es el Pinterest. Tengo de hecho un tablero con las ideas de cosas que quiero ir haciendo en el blog. Aquí yo creo que pueden conseguir cosas que ya he hecho en el blog. Y una vez me conseguí este pin, que es de Resources for Bloggers, que son recursos para bloggers. Siempre te puedes conseguir a veces plantillas, fuentes y cliparts que pueden hacer hasta gratis. Y en mi blog hay un apartado que se llama Tips para Bloggers, donde están todos los tutoriales que pueden serles bastante útiles, si quieren modificar su plantilla o si quieren hacerle algún cambio en este tipo. Y estas son algunas de las ideas que me han funcionado. Si tienes alguna otra o alguna sugerencia, por favor déjalo en los comentarios para compartirlos con todos. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Hasta luego.